Bienvenidos al curso de mecánica de suelos, un curso teórico práctico que consiste en revisar las normas internacionales y nacionales, adaptarlo a los conceptos básicos del comportamiento y estructuración y composición de los suelos. Para ello será necesario introducirse en el comportamiento físico, mecánico, hidráulico y químico de los suelos para fines de cimentación, de construcción, de estabilización en los diferentes tipos de obras de infraestructura enmarcados dentro de la ingeniería civil como puentes, edificaciones, túneles que son tan importantes de manejar y que seguramente abrirá un abanico de posibilidades y de opciones dentro del curso. Previo al ensayo de granulometría se debe cuartear la muestra extraída de la calicata, una porción de la muestra cuarteada, aproximadamente 500 gramos, es colocada en una tara ya pesada. Esta muestra se pesa y es colocada al horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados por 24 horas aproximadamente, para secarla. Luego del secado de la muestra y una vez pesada, se le agrega agua en la tara y es colocada en el tamiz número 200. Se debe lavar la muestra manipulándola ligeramente a mano hasta que el agua que pase por el tamiz sea clara. Finalizado el lavado, se debe colocar la muestra al horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados por 24 horas aproximadamente. Pasado el tiempo aproximado, se retira la muestra del horno, se pesa para obtener el contenido de finos y pasamos a realizar el ensayo con los tamizos correspondientes. Granulometría Se denomina clasificación granulométrica o granulometría a la medición y gradación que se lleva a cabo de los granos de una formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos con fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica. Horno Envase adecuado para el manejo y secado de las muestras Una balanza con sensibilidad de 0.01 gramos para pesar el material Necesitamos dos cepillos y una brocha para limpiar las mallas de los tamizos. Tamizos de malla cuadrada Listos, la muestra para tamizar y el grupo de tamizos adecuados procedemos a realizar el ensayo. Se vierte la muestra en los tamizos y se zarandea tapando la parte superior para no perder peso. Se realiza manualmente moviendo de un lado a otro y recorriendo circunferencias de modo que la muestra se mantenga en movimiento sobre la superficie del tamiz durante un minuto aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! Sacamos cuidadosamente el suelo retenido en cada tamiz y procedemos a pesarlo, no sin antes observar que no haya partículas de suelo atrapado en el tamiz. Como siempre, la muestra de manera agrega es Darren Jarentes. Estas son las plataformas. Navidad. Toda APP recordarlo. El chileno, las extremidades de muchas veces poderoso Agrega parte de las eternalidades del canizados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estos percentiles nos sirven básicamente para determinar las características de las partículas, su gradación, poder determinar materiales, por ejemplo, para filtro, materiales para canteras, materiales para uso distintos en la construcción. Y decidir probablemente estabilizar mediante acciones químicos, materiales como el cemento, la cal o coloides en líquidos. La granulometría es la distribución de todas las partículas del suelo que existen en la muestra cuarteada previamente, representativa, y que nos permite determinar los porcentajes que pasan por la maña número 200 para determinar la cantidad de finos. Gracias. 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 Gracias.